A veces, tú misma rompes tu corazón sin darte cuenta, foto, unsplas, la mayoría de las veces un hombre no nos rompe el corazón, lo rompemos nosotras mismas al idealizar a las personas, al apresurarnos a crear historias de amor con alguien que no conocemos bien y al no dejar que sanen nuestras heridas del pasado. Mujer, es importante comprender que si tienes el corazón hecho pedacitos, no es culpa de tu ex o de tus inseguridades, también es tuya porque no sabes lo que quieres y necesitas de una relación de pareja. Según la astrología, esta es la manera en la que rompes tu corazón y no te das cuenta, evítala, Aries rompes tu propio corazón huyendo del amor. Tienes la idea de que no te lo mereces y de que terminarás mal de nuevo. Taurorompes tu corazón al pretender que no tienes, por eso te muestras fría y no permites que los hombres vean lo tierna que eres. Géminis, haces pedazos tu corazón al no abrirle las puertas al amor. Crees que estás mejor sola, pero a veces el amor es lo que sana todo lo que se puede romper dentro de ti. Taurorompes tu corazón al lastimar a los hombres. Has tenido parejas realmente buenas y por alguna razón crees que te harán daño y empiezas a lastimarlos. Taurorompes tu corazón al no olvidarte de tus ex parejas. A veces, la única forma de sanar es amar de nuevo, pero debes estar preparada para ello, librarompes tu propio corazón amando a todos más que a ti misma. En ocasiones está bien ser un poco egoísta, aunque no sea natural para ti. Escorpio, rompes tu propio corazón al no confiar en nadie más que en ti misma. Como uno de los signos más obstinados, tu mayor lucha es tu relación con los demás. Sagitario, te rompes el corazón cuando le das a los mismos hombres más de una oportunidad para lastimarte. A veces tienes que alejar a la gente no porque no te importe, sino porque debes preocuparte más por ti misma. Capricornio, rompes tu propio corazón al no ser honesta con lo que quieres en la vida. Acuario, rompes tu propio corazón cuando no te perdonas por el pasado. Capricornio, rompes tu corazón cuando te aferras a las hombres equivocados. Como uno de los signos más sensibles, no sabes cuándo dejar ir a alguien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!